Aguachica, capital del sur del Cesar, recibió al gobierno Lo Hacemos Mejor para inaugurar dos importantes obras y entregar 110 bicicletas destinadas a los estudiantes más vulnerables de ocho instituciones educativas oficiales. Inauguramos esta importante obra, la avenida El Chivo, más de mil metros lineales construidos y pavimentados. Esto hace parte de la estrategia diseñada y construida por el gobernador Luis Alberto Monsalvo, 6.400 millones de pesos cofinanciados con el alcalde de Aguachica. Una obra muy importante que coadyuva el proceso del mejoramiento de ordenamiento del territorio de Aguachica, la planificación urbana y seguimos trabajando por este importante municipio. Oigan, me siento más contento porque verdaderamente se cumplieron estos grandes compromisos. Gracias Luis Alberto Monsalvo, gracias Cielo Génico porque llenaste de alegría y de mejor calidad de vida para estos sectores más vulnerables. Gracias Andrés Mesa y gracias al equipo Lo Hacemos Mejor con Primera Aguachica porque las obras son las que nos hacen ser importantes y que hagan la historia de un departamento y de un municipio. Y vamos para adelante con la avenida Cielo porque esta es la conexión con la ruta de todo el nivel nacional. Nos encontramos en la institución educativa San Francisco del Corrimiento de Palenquillo, municipio de Gamarra, dando la bienvenida a este año escolar 2023. Seguimos trabajando desde la gobernación del Cesar en área de mejorar calidad, mejorar cobertura, con muchas estrategias encaminadas a eso, como el programa de bilingüismo, el plan de infraestructura educativa, la dotación de diferentes instituciones educativas en todo el departamento del Cesar. Hoy le garantizamos a los estudiantes el plan de alimentación escolar, el transporte escolar que venimos en articulación con todos los alcaldes municipales y esperamos y deseamos que sea un exitoso año escolar 2023 para todos los estudiantes del departamento del Cesar. Bueno, la verdad es que el colegio tiene muchas necesidades ya. Como me escucharon hablar allá, nosotros necesitamos una cubierta, ya que los estudiantes no tienen donde hacer su educación física en horas de calentamiento del sol. También necesitamos un salón múltiple. Nosotros no tenemos ese espacio para hacer reuniones. Fíjense hoy la historia donde nos tocó hacer la reunión con el señor gobernador. Esperamos pues de que la administración municipal y la administración departamental nos colaboren. Nos colaboremos.